Voy a decirte que nada ni ayer podrá separarme Ni podrá arrancarme De mi alma criada Esto es muy bien Si ponemos en un burger, yo probablemente no te voy a ver Tengo una ADE, pero podemos ver el problema Oh my god Come to my house No te dare decir eso es la misma Me siento que este es como las piratas ate cheese Me da booty Que es como Blondebeard died ¿Qué te haces para cheese? Oh, wait. ¿Qué the hell es eso? Oh, get it, get it, get it. Stop it. Hey, what are you doing? Go get the ball. What the hell was that noise? Oh, no. Oh, no. You can't. Yeah. No, you can't. Bitch. Hey, don't listen to me. Wait. Oh, ha, ha, ha. It was chug more, 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 more. Oh, my God. On social break, just think I'll circle down to the oasis. They had big fucking raw chunks of meat. What are you chomping that for, you stupid kitchen? Would you like to cut it? You fucking giggly ass clown. What the fuck's going on with him? Why is he laughing at us cutting the meat up? It's fucking... Country road. Oh, let's go. Gasoline. Take me home. To the place. I'll be rare meat. What? Beyonce wants cheddar. I'm sorry. I can't. I can't do this. Thank you. I can't do this. y 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